Los dioses están en todas partes, y en todas las cosas veo señales de cambio. El viento es anormalmente gélido, y la gente está inquieta. Ahora el cielo arde con un fuego antinatural, y arrasa la bóveda de los cielos. Debo ejecutar la voluntad de los patriarcas. Donde quieren ver, yo soy sus ojos. Donde quieren golpear, yo soy su puño. Donde quieren prender la llama de la verdad. Yo soy su antorcha. Me envían al lugar donde ha caído el fuego estelar. La decisión es clara. Liberaré Trisdan de los cadáveres renqueantes que ha reanimado el fuego.